¡Hola! ¿Qué tal amigos de Esencia Cultural? Estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes y espero que ustedes se encuentren muy bien allá en sus casitas. Bueno, el día de hoy vamos a estar con una nota muy especial acerca de un animalito bastante peculiar que solo vive acá en Bolivia. Ustedes no se imaginan de quién estoy hablando, pero a continuación ustedes ya lo van a conocer. ¡Vámonos con la nota! La rana gigante o Jampatu unkele en su nubra y mara es una especie en peligro crítico de extinción. Es endémica del lago Titicaca de La Paz y vive a cerca de 10 metros de profundidad de la misma. Su principal característica es la piel suave y holgada en forma de saco que cuelga en pliegues desprendidos en su cuerpo. Cuando se la agarra con la mano, secreta una mucosa muy pegajosa, aunque no irritante, que es un método de defensa que tiene esta especie. La piel puede ser berrugosa sobre los costados. La coloración del dorso es variable en los diferentes individuos, desde olivo claro uniforme a oscuro con diferentes diseños de motas blancas o puntos. Ventralmente, el color es más claro y uniforme, pudiendo ser blanco, gris o hasta anaranjado como generalmente se observa en el lago menor. Los dedos anteriores son libres y los posteriores semiunidos. El largo de su cuerpo es mayor a 144 milímetros y su peso es de alrededor de 150 gramos. Dependiendo del lugar de captura, el tamaño es variable, habiéndose encontrado los especímenes más grandes en los alrededores de la Isla del Sol. Con más de 380 gramos de peso y un largo de 55 centímetros, este tamaño la ha coronado como la rana gigante del Hitticaca. ¡Guau! Este animalito es realmente sorprendente. Yo me quedé boquiabierta. Es una ranita tan grande. ¡Guau! Espero que Bolivia pueda mantenerlo dentro de su ecosistema y que tengamos la conciencia de mantener limpios nuestros lagos para que este animalito pueda sobrevivir. En fin, como siempre agradecemos a nuestros medios de información, a quienes nos brindan esta información. Y en este caso, esta página de Conservación Internacional Bolivia. Muchísimas gracias por la información brindada y conmigo será hasta la próxima semana. Espero que tengan un feliz, feliz fin de semana y que estén muy, muy bien en sus casitas. ¡Bye, bye!